Cuando una mujer te quiere amar A ella no le importa si no tienes plata Ella quiere estar contigo en la cama Cuando una mujer te quiere amar A ella no le importa si no tienes plata Ella quiere estar contigo en la cama Oye, ella muestra lo menos explicado En medio de la pierna tú tienes el celular Que los hombres quieren usar regular Si tu marido me declara la guerra Entonces guerra tendrá En medio de la pierna tú tienes el celular Que los hombres quieren usar regular Si tu marido me declara la guerra Entonces guerra tendrá Suena el teléfono de Ricky Tintín Mira la vermelada de Ricky Martin La mato en la calle O en mi Shanti Para arriba y para abajo con tremendo Suena el teléfono de Ricky Tintín Mira la vermelada de Ricky Martin La mato en la calle O en mi Shanti Para arriba y para abajo con tremendo Cuando una mujer te quiere amar A ella no le importa si no tienes plata Ella quiere estar contigo en la cama Oye, ella muestra lo menos explicado Cuando una mujer te quiere amar A ella no le importa si no tienes plata Ella quiere estar contigo en la cama Oye, ella muestra lo menos explicado Ahora me llaman el loba guay Encima de mante yo me como su pai Ahora me llaman el loba guay Ajá, ajá, ajá Comí Ahora me llaman el loba guay Encima de mante yo me como su pai Ahora me llaman el loba guay Cuando una mujer te quiere amar A ella no le importa si no tienes plata Ella quiere estar contigo en la cama Oye, ella muestra lo menos explicado Cuando una mujer te quiere amar A ella no le importa si no tienes plata Ella quiere estar contigo en la cama Oye, ella muestra lo menos explicado